Bueno, muy bien, como ustedes saben, tenemos cada lunes la columna de ANSES y aquí Caro Rodríguez, obviamente se hace un poquito de su tiempo, como siempre digo, para comentarnos, para hablarnos, para llevarnos algo de tranquilidad, para contestar algunas preguntas. Y en este caso, bueno, como siempre decimos, vamos a hablar, arrancamos con pensionados y jubilados, pero primero, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eli, buenos días a todos, buen lunes, ¿cómo están? Bueno, esperemos que estén todo bien, que han arrancado un nuevo mes, un nuevo mes, así que bueno, una mañana bastante movida en la oficina, siempre la primera semana del mes hay como muchas consultas, así que bueno, aprovechar este espacio también para llevar un poco las inquietudes que generalmente después son comunes a la mayoría de los vecinos que vienen por diferentes beneficios o cuestiones que tienen en ANSES. Como decís, arrancar por jubilados y pensionados. Creo que lo más importante para decir, Eli, es este mes, atento, porque tal vez con el tema del feriado largo, siempre, casi siempre las jubilaciones comienzan a pagarse el día 8. ¿Qué sucede? Se puede correr un día, tal vez, pero claro, justo ahora, nos agarra pleno, pleno feriado largo. Es verdad. Entonces, para que se den una idea, las jubilaciones mínimas, y aquellas que van hasta 50 mil pesos aproximadamente, van a pagarse a partir del día 12, ¿sí? O sea, el primer día que se va a pagar es el miércoles 12. Y bueno, y entonces, siempre vieron que es, calculamos que los terminados en documento en cero, empieza el 12 y uno va haciendo el cálculo de los días hábiles, llegado el caso de esa manera también podemos saber cuál es el día. Bueno, hoy, este mes, les vamos a pedir que miren en el cajero cuando sacan la fecha, o fíjense lo que tienen en el recibito de sueldo del mes anterior, o acérquense a la oficina, porque hay algunos cambios. ¿Para qué? Para poder llegar a pagarle a todos los jubilados dentro del mes. Porque estos feriados lo que hacen es cortar la cantidad de días hábiles. Y claro, pensemos que tenemos 10 números, 10 dígitos, 10 días hábiles, ya se están pagando las jubilaciones mínimas. Después hay que pagarle al segundo tramo, que son todos aquellos jubilados que tienen una jubilación superior a 50 mil al mínimo actual. Entonces, claro, ahí se empieza como a ir muy lejos. Para que ustedes se den una idea, se termina de pagar el 31 de octubre jubilaciones, a los que tienen elevado o una jubilación más elevada. Ahora, a todos aquellos de la mínima, o que tienen hasta dos mínimas, tienen que saber que se va a empezar a pagar el día 12, y vamos a terminar pagando el día 24. Lunes 24 es el último día. Pero bueno, no se asusten, sobre todo, si ven que, o si están acostumbrados a ir los 10, es probable que no va a estar este día 10 o este día 8. No vayan al banco por ahí de forma innecesaria. Es preferible que antes de pasar por el banco, se acerquen a la oficina, nos consulten. El que se anime a consultar por la página de ANSES, lugar y fecha de cobro, ponen el numerito de cuila ahí, y lo buscan por la página. Pero bueno, no tenemos la certeza de que todos lo puedan buscar. Por eso yo siempre digo, Eli, se acercan a la oficina, no es que la plata no va a estar, porque no quiero que nadie se asuste, porque bueno, no es cómodo ir, pensar que cobras un día y no ves el dinero, te angustiás, te empezás a poner nervioso, te sube la presión, así que no. No queremos eso. No queremos eso. Vengan a la oficina que tiene que ver con esto, con que hay menos días este mes, hábiles, pero nada más que eso, se ha corrido el calendario de jubilaciones, que ya les digo, para lo que es la mínima, arranca el 12 y termina el 24, y para el resto es desde el 25 al 31, aquellos que tienen más alta la jubilación. Es importante, es importante esta información, porque claro, uno va confiado el día que cree que va a cobrar, o que cobra todos los meses, y en este caso, por este mes, por esta situación excepcional del feriado largo, no van a cobrar dentro del día que están acostumbrados. Son casi siempre cuatro días más, yo estuve leyendo, viendo bien el calendario, la mayoría es cuatro días después de lo que más o menos siempre cobran, el que cobra el 8 empieza el 12, y así sucesivamente, el que terminaba el 20, que terminaba el 9 su documento, o termina el 9 su documento y cobraba el 20 de septiembre, este mes va a cobrar el 24. Casi siempre se ha corrido cuatro días, para que ustedes más o menos hagan el cálculo, y bueno, ya les digo, más que nada no se asusten o no se preocupen si van y no está el dinero, y siempre cobran más o menos el mismo día. Perfecto, con respecto a este bono, este refuerzo que se les sigue pagando normalmente. Continúa igual, van a tener que cobrar el mismo monto de lo que cobraron en septiembre, chequeen eso, es exactamente igual el pago de octubre al de septiembre, así que bueno, los que ya cobraron en septiembre, la mayoría bien, sin ningún inconveniente, porque bueno, hemos tenido consultas, pero la cantidad que tenemos de jubilados, la verdad que fueron pocas, demuestra que bueno, han entendido bien y han podido cobrar como corresponde su jubilación, con su refuerzo correspondiente. Perfecto, bueno, tenemos que hablar también, por ejemplo, en el caso de lo que son IFE, etcétera, ¿eso todo sigue de manera normal? No hay hasta el momento ningún IFE. Ok, eso queremos saber. Sí, importante, porque también lo hablábamos la otra vez, y estaba muy expectante, y tengo consultas diarias, en la oficina diaria, es como hay que escribirse en el bono nuevo, el IFE 5, no tenemos información oficial, no significa que no se haya hablado de eso, yo también lo he escuchado, lo que hablamos la otra vez, pero la realidad es que no hay nada, no hay nada oficial, no ha salido, quiero decir, ningún bono todavía, no hay activo ningún bono, ni ninguna inscripción, ni a ningún IFE nuevo, ni a ningún bono, así que por supuesto, que van a ser los primeros en enterarse acá en el canal, cuando eso suceda, pero al momento, hasta hoy, no hay absolutamente nada, reiteramos lo del otro día, nadie dé los datos en ninguna página rara, ni para tener un bono, porque no sucede, no funciona así, y hoy no hay nada. Perfecto, con respecto a la UAH, sí, esa es otro tema. La UAH también comienzan a cobrar, el día 8, sí, el día 8 de, ellos sí arrancan el día 8 de, ahora de octubre, y terminan el 25 de octubre, también por terminación de documento, sí, pueden venir, pueden consultarnos, pero bueno, ellos sí un día antes pudieron arrancar, el día 8, no así los jubilados, porque se termina de pagar pensiones no contributivas, que son las de discapacidad, el día 8, y ahí déjame hacer un comentario, de lo que nos pasó hoy durante la mañana, también Eli, que me parece importante, aquellos que hoy comenzaban a cobrar, su pensión por discapacidad, su pensión no contributiva, fueron muchos los que cobraron en Banco de Nación, se encontraron con que no tenían el dinero depositado, eso es porque hubo un problemita administrativo en el Banco de Nación, no registraron, se acuerdan que no se pide más fe de vida, claro, bueno, esa fe de vida automática, el Banco de Nación la renueva todos los meses, y este mes hubo un inconveniente en el día de hoy, no pudieron registrar la fe de vida, y se bloquearon los cobros, el banco bloqueó el cobro, entonces obviamente imagínense, tuvimos un montón de consultas, de gente que sabía que su día de pago era hoy, y no tenía, fue casi siempre entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando el banco no estaba abierto, después pudieron acercarse al banco, y la gente del banco lo ha resuelto, pero bueno, sepan que eso es lo que sucedió, ANSES lo depositó, no hay inconveniente en ANSES, no está trabada la pensión, y tiene ningún problema, si alguno ha ido al banco, y se ha encontrado con que el dinero no estaba, o no fue todavía, pero va a ir en el transcurso del día, y le sucede, bueno, sepan que hay que acercarse a la sucursal, para resolverlo, solo aquellos que cobran en Nación, porque fue un problemita del banco, y no es solo a nivel local, fue algo de un problema de la gente de acá, del banco de Salto, nosotros lo hemos consultado, y esto fue a nivel nacional, en todos los bancos Nación, de central de Nación, no de los chicos de acá, de Banco de Salto, bueno, perfecto, es importante también, porque uno va con seguridad también, todos los linches, no hicieron nada, no es un error de acá, es una cuestión administrativa, de sistema, que hay algún error que ha sucedido, y bueno, pero se puede subsanar en el momento, quédense tranquilos, pero bueno, ¿y qué tienen que hacer? ¿Cobrar por ventanilla? Van al banco, y ahí creo que se los habilitan, y pueden volver al cajero, y cobrarlo por cajero, pero tienen que hacer un tramitecito adentro, para poder los chicos activárselo, bien, es importante que entonces, que ingresen al banco, que no se queden solamente con el cajero automático, bueno, claro, muchísimas gracias, no sé, algo más para agregar, no, me parece que es importante esto, sobre que comienzan los pagos, otra cosa, déjame decir, salario en blanco, y asignación universal, también hemos tenido muchas consultas, porque las mamás enseguida ingresan al sistema, muchas conocen el sistema Mi ANSES, en donde pueden entrar con su clave, y miran cuánto cobran, y no vieron que está el salario aún, no, porque no está todavía plasmado en los sistemas, no es que no van a cobrar, no es que este mes tienen algún problema y no cobran, también, esperen, tengan un poquitito de paciencia, y yo entiendo que, más para fin de semana, ya van a estar cargados en la página de ANSES, es todo lo que tienen que cobrar de asignación, tanto en blanco, como en asignación universal, así que no es que haya un problema, no es que este mes no cobro, que también fueron consultas que tuvimos esta mañana, entré y no vi nada, o solo vi la tarjeta alimentar, bueno, no, el tema es que aún no está cargado en el sistema, nada más que eso. Bueno, muy bien, está todo aclarado, entonces, es importante. Para que nadie se asuste, porque bueno, lo que hablamos siempre, y hablando en serio, son momentos difíciles, no estoy esperando cobrar, ya, en el momento, uno va tempranito, porque la verdad es que necesita el dinero, también un poco, esto es que es difícil, no digo, si te pones un poco en el lugar de los jubilados, de los pensionados, todo el fin de semana largo, sin dinero, cobrar luego, no debe ser fácil también, así que bueno, lamentamos que esto suceda, pero tengan en cuenta, lo importante es que no se asusten, que no se pongan mal, sino que en realidad, bueno, van a tener que esperar cuatro días, como decía Carolina, cuatro días luego de, posteriores, posteriores al día de su cobro, que cuando cae domingo el 8, pasa lo mismo, y se pasa al siguiente, lo que pasa es que bueno, ahora se extiende mucho, porque son muchos días, y para mí es un montón, entonces, lo importante es eso, es explicarles que no se asusten, sobre todo, porque a la angustia por ahí, de tener que estirar un poquito más, le sumamos la angustia, de pensar que por ahí algo sucedió, y que no vamos a cobrar, así que por lo menos en eso, quiero dejarles la tranquilidad, tranquilos, que van a cobrar, y tienen que hacerlo, así que, quédense tranquilos con eso, Caro, muchísimas gracias, por favor, nos vemos el lunes que viene, nos vemos, nosotros vamos a un pequeño cortecito, y volvemos enseguida.